Hola, soy William Ixmon de Directive Colombia. Estamos en Vamos Caquetá. Ya este es mi tercer voluntariado. Estuve en Vamos Tolima, Vamos Valle y ahora vamos Caquetá. Feliz de estar acá, feliz de haber trabajado en lo que más me gusta que es pintar. Encontrado voluntarios súper dispuestos a hacer lo que sea por terminar los murales. Y nada, esto es una experiencia que todos debemos hacer en la vida y que siempre debemos poner un granito de arena para cualquier persona. Dar sin recibir nada a cambio y siempre esperar que tu recompensa sea una sonrisa.